Cuidado que viene Mortis, Mortis que tiene que morir La robo, la robo, la paso y marcamos Porque si no, peceros Muy buenas a todos, pedras, que tal, como estamos Bienvenidos de nuevo a mi canal, peceritos Bienvenidos a un nuevo estreno Y bienvenidos, peceros, porque hoy vamos a reaccionar A la parte número 39, o trigésima novena parte De Brawl Stars Animation Para el capítulo 40, no sé si haré algún tipo de especial No lo sé, quizás me espere al capítulo 50 Porque esto dentro de un mes ya tenemos el capítulo 50 Porque estamos rodadísimos Pero si, peceros, ya como siempre agradecería Como es de costumbre que reventéis ya el botón del like Porque ya sabéis que Brawl Stars Animation Siempre es bueno, siempre es positivo Y siempre os gusta Además, peceros, que siempre hago el Brawl Stars Animation El Brawl Stars.exe El Brawl Stars Rap Con vosotros en directo, ¿vale? Ya sabéis que no es un directo, es un estreno, ¿vale? Este vídeo ya está editado, ya está programado Para todas las personas que siempre lo preguntáis Oye, peceros, ¿qué es eso de un estreno? Pues un estreno es lo que te acabo de decir Es un vídeo normal y corriente Simplemente que tiene chat y lo podemos comentar entre todos Así que, peceritos, bienvenidos y disfrutar de la parte 39 All in my way No es de terror, ¿no? Tengo la piel de gallina, tío Tengo la piel de gallina, tío ¡MICAAAN! ¡NOOOOO! ¡Five Nights at Freddy's, tío! ¡Diva! ¡Jajaja! 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 No la cara ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Oh, eso tiene que ser! ¡Oh, eso tiene que ser! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es un placer! ¡Todo bonito por dolor! ¡Oh, sí, sí! ¡Oops, my bad! ¡Un poco fuerte! ¡No me basta! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Ay, ahora Shelly! ¡Para nada! O sea, para nada me imaginaba un Five Nights at Freddy's pero formato Brawl Stars ¡Ehhh! ¡Oh, sí! Los tengo aquí los cojoncetes Ya sabéis que yo el tema del terror no lo... ¡No lo! Pero posiblemente, pederos, que sepáis que ahora mismo estoy en directo en The Life haciendo un directo de terror ¿Por qué? porque es Halloween, ¿vale? Así que, posiblemente si esos cojonzuelos que os he dicho que tenía por aquí se me han bajado y puedo respirar como un hombre normal y corriente ahora mismo estoy en directo sufriendo, seguramente algún juego de terror y no tengo ganas ¿Cómo podéis entrar en The Life? Tenéis el link, justamente, abajo en la descripción en todos mis vídeos, ¿vale? en la cajita de información donde le dais ahí donde mostrar más ahí abajo en la primera línea pues le dais ahí y nos vemos ahí a morir ¡Vamos ahora mismo con... Team! ¡Anime show! ¡Oye! ¡Oh, vale, vale! ¡Eso es la primera parte que vimos el otro día! ¡Ojo! ¡Vale! Esto es aniquilación, ¿eh? que el robot ahora mismo está mamadísimo Está mamadísimo el robot o sea... mamadísimo, no lo siguiente Está bien que haga el replay, ¿vale? porque así si es una parte... una siguiente parte de un vídeo ya hecho está guay que haga el replay ¡Ah! ¡Dynamic! Un poquito de ojo de fruta si quieres, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Hazlo, hazlo! ¡Ok! ¡Dios! ¡Cómo mola Jessie, tío! ¡Ja, ja! ¡Let's go! ¡I'm the best! ¡I'm the best! ¡I'm the best! ¡What! ¿Qué haces ahí arriba, Tara? Ah, tampoco está... Vale, vale pensaba que estaba mucho más arriba ¡HOLO! ¿Eh? O-lo-lo-lo... eeeeh tara... estás... mamadísima ya, no... зовo ... ¡Dynamic! Vas a mortero... ¡Ojito! Yeeey juicy Oui ojo con Sandy que está.. está loco Parece una chica, tío, por favor Si es que Pintan como una chica, F por mí Wow, wow Oh, qué dolor Ok, todos muertos Igual que yo Ostras, el casco, chaval Rip Dynamite, nini Me ha dolido un montón, eh O sea, tengo el brazo ahora mismo ¿Ves esto rojo? Alá Uf, dolor máximo ¿Ojo? Ah, pero a ver Aunque estés invisible Hola, león ¡Ah, toma! Qué hijo de fruta Sandy Eh... Un poquito de hijo de fruta sí que eres, eh Exacto, muy bien Ahora te toca a ti, Sandy ¡Aqueroso! Ya ves Esto es Esparta Estás muerto Estás muerto ¡Estás muerto! Vale, dale, dale, dale ¡What? Eh, Tik Mamadísimo Mirad a Tik Está en plan Seguimos pues Con el tema anime Halloween Historia parte 3 Oh, yo, yo, yo Yo, 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 yo Es verdad ¿Os acordáis o no? Grande, Tim Bien, Tim, me gusta que continúo Ah, que Morty Se había Se había Transformado En Piper ¿Cómo has hecho eso? I'm done ¿Qué estás? Tranquilamente mirando la tele Estás con Netflix, ¿no? Claro, claro, claro Muy bien ¿Qué estás mirando? ¿Cómo conocí a vuestra madre? No, está mirando los Simpsons Fíjate en los colores de la tele Oh, la parejita feliz ¿Qué pasa? Oh, my stars Ah, tengo una idea ¿Qué tipo de idea vas a tener? What the fuck? Oh ¿Serás hijo de...? Vamos a ver Eh ¡RICO! ¡Happy Halloween! ¡HAPPY HALLOWEEN! Eh ¡RICO! Que en teoría es tu novia, ¿no? ¡Normal! La has matado Sí, sorry, sorry Pero Métele un... ¡Ae! ¡Bien, Piper! ¡Bien! Demuéstrale quién manda ¡Uy, que la he abandonado! No, no, no Pero tampoco es eso Que era una broma, Piper ¡Hala! Torpe que eres ¿What? ¿Dónde vas? ¿Por qué cargas con... Con Rico? Vamos a ver Vamos a ver Está pasando muchas cosas de aquí, ¿eh? ¡No! ¡Vamos a ver, Tim! ¡Perfecto! Ya tenemos la tercera parte Es que estaba yo con un sin vivir Pero vamos a ver ¿Qué va a pasar ahora mismo Con Piper y con Rico? Estoy enganchado Esto es peor que una telenovela O sea, peor porque te engancha más Por lo tanto es mejor, ¿sabes? Vamos con el final A ver ¡Perfecto! Esto es lo que acabamos de ver Vale Rico es torpe Viene Penny La... Lo ayuda No he entendido el por qué lo ayuda ¿Ok? Y Piper se pone a llorar ¡No! Ok Venga, va ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Vale? Mortis Dios, qué bonito el fondo, tío Mortis, la magnífica ¡Bien, witness to my fitness! O sea Mortis ha montado una fiesta Con Frank Penny Rico Vale Echa de menos a Piper, supongo Y se pone a beber ¡No! 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 La bebida no es la solución Rico Todos borrachos ahí Y Tara Ok, Tara también estaba por ahí ¿Qué haces? ¡Ay! Que se transforma en Piper Vamos a ver Vamos a ver Penny Penny ¿Qué estás enamorada? De rico Ven aquí que te como todo ¡Ven aquí que te como todo! ¡Oh! ¿No? Hubiera sido buenísimo, tío Ven aquí ¡Ay! Que te como Rico Te voy a comer Todos los tornillos Cuidado Es una pelota Os podríais haber apartado ¿Eh? ¡Claro! ¡Ay pobrecita! ¡Ay pobrecita Penny! Me estás liando A ver Esta 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 era Pam Y Pam está hablando con Piper ¿No? ¡Muy caos! ¡Lelichi! ¿Qué? ¡Who's your mom? Pam Pam ¡No me toques a Piper! No 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 entiendo ¿Qué está pasando aquí? ¡Otro que se transforma en Sandy! ¡Oh! Ven aquí que te como todo ¡Olo! Vale 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 Terviendo ¡Oh! ¡Siri! Toda historia acaba bien, pederos Qué bien, qué bonito, por favor El amor, el amor entre Rico y Piper Irreal, man Ya lo habéis visto, ¿vale? Pero la historia era muy rara Yo pensaba que Penny estaba enamorada de Rico Por eso lo ayudaba tanto Quizás simplemente eran amigos Nada más, no lo sé Un lío bastante potente Pero al final ha sido bonito Cosa que me gusta Pero claro, pam Pobrecita, pam Bueno, pobrecita tampoco, ¿eh? Porque estaba maltratando a Piper Tampoco es eso Vamos pues con los últimos vídeos Vamos con Snacknude Y solamente con lo que estamos viendo Esto promete Y después, pederos Vamos a ir al canal de Hornstrom Series Así que ya mismo, pedero Deja y revienta tu botón de like No sé cuántas personitas somos ahora mismo en el chat Ponérmelo en el chat Porque os lo estoy preguntando Pero me gustaría, pederos, que A ver, yo no te digo todos, ¿vale? Porque sé que todo el mundo No va a dejar like Lo sé Lo entiendo Pero si tú eres un pecerito de corazón Sé que lo vas a dejar Y si es la primera vez Que entras a mi canal A un vídeo A un directo A un estreno Pues yo te invito A que te suscribas Porque cada día vas a tener Dos vídeos de Brawl Stars Así que vamos, pues Con esta animación Se está mirando en el espejo Porque es demasiado Guapo para pagar Too pretty Too pain Esto Ay, que le ha roto el espejo Me cago en ¡Muy cago! ¡Alo, alo, 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 alo! ¡Bre! ¡Bre! ¡Dámelo todo, papu! ¡Ah, son unos ladrones! ¡Ah, ostras! ¡No way! ¡I want my mommy! Colt, te han robado Y te han dejado una nota, ¿eh? ¡Ja, ja! Con una foto en plan Hemos sido nosotros ¡Irita! ¡Yeah! ¡Irita! ¡Ah! ¡Cheater! Want it ¡No! ¿Cómo que con...? No me hagáis eso Por favor Que os reviento, ¿eh? Tendremos que esperar A la segunda parte Pederos Para ver Qué ha pasado Con Bull Carl y Penny Los asquerosos bandidos Más buscados Del oeste Y Colt Parece como si fuera Yo te diría Como el sheriff Pero no sé si del sheriff ¿Vale? Porque no tiene La chapa de sheriff Pero bueno, peceros La segunda parte Yo creo que va a ser épica Vamos ahora mismo A Holmstrom Series Que es Nita y León Ganan En Braulowin O-G-T O-G-T-G-T-T ¡Shao-tab! Ok, duo shout-out Me gusta ¡Yeah! ¿Es en el nuevo modo? Gravesar Seed ¡Oh, qué bonita Shelly! Hola ¡Oh, qué bonita! ¿Bonita? Spike ¡Oh, qué guapo que eres! Frank Guapo Guapo que eres guapo, Crow Hola, Carl ¡Aqueroso! ¡Ojo! ¡Ojo! Madre mía, qué gordo que estás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pum, pum, pum! ¡Tan, tan! ¡Hala! No, hombre, no ¡Pau! ¡Pau! ¡Pri! ¡Pau! ¡Qué patafo! ¡Hola! ¡A tomar por saco! ¡Oh! ¡Es un super Saiyan ahí, eh! ¡Yo no digo nada! ¿Y este oso? ¡Aaah! ¡Para! ¿Qué pasa? ¡Pum! ¡The love! ¡The love is in the air! ¡Uy! ¡A ver! ¡Mortis! ¡Mortis! ¡Estás muy agresivo! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Despierta! ¡Quita, bicho! ¡Nira! Esta es la voz de... ...de león, eh ¡What! ¡Ostras! No lo veía, te lo juro, eh ¡No! 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 ¡Ojo! ¡Frank el salvador! ¡No! ¡Frank! ¡Un modo rey, nene! ¡Y esta piel de gallina, macho! ¡Toma, chuches! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Épico? ¿Épico? ¡O épico! Pues bueno, padritos Pues yo dejo el vídeo por aquí La parte número 39 Peceros, por favor Decidme en la cajita de comentarios Antes de iros ¿Cuál ha sido la animación Que más os ha gustado De todas? Ya sabéis que A mí Cualquier animación Ya sea físicamente brutal Épica O normal Si ponen Música de Dragon Ball Yo piel de gallina Durante todo el rato Y es lo que me ha pasado Justamente En esta última De Hornstrom A mí me ponen Algo de Dragon Ball Y automáticamente Pelos de escarpia Así que padritos Si te ha gustado Este vídeo Y este estreno Antes de irte Agradecería que reventaras El botón de like Como llevo todo el rato Diciendo Recuerda que tu like Es muy importante para mí Y si todavía No te has suscrito Pues deberías de hacerlo Porque cada día Vas a tener Dos vídeos De Brawl Stars Así que padritos Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chau